Esta es Radio Habana Cuba Transmitiendo desde Cuba Telefónico de Nueva York Encuentro con la música campesina de nuestro país Transmiones y todo tema de interés Ya relacionado con el campesina de Cuba Transmiones y todo tema de interés Encuentro con la música campesina de Cuba Encuentro con la música campesina de Cuba Encuentro con la música campesina de Cuba 1846